Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Desde que nos mando bien suena Después dividimos cada cual por su camino El alfombra aún están las manchas Donde está ese que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero ir contigo No lo tomes por cumplido No lo tomes por cumplido